Una de las características más importantes del sistema de localización Falcon de DCI es la optimización de frecuencia. Hoy les mostraré cómo configurar correctamente su sistema de localización para que pueda utilizarlo de manera eficiente la próxima vez que esté en el campo. Lea y comprenda el manual del operador para obtener más información. Hay algunas cosas que debe de hacer antes de iniciar su perforación piloto. Esto incluye escanear el área en busca de interferencia activa, asignar bandas, emparejar y calibrar el transmisor al receptor, también conocido como escaneo, selección y emparejamiento. Cuando configure su sistema de localización, asegúrese de que no haya baterías en su transmisor o transmisores activos dentro de 100 pies de distancia. Para comenzar a escanear la ruta de perforación prevista y detectar interferencias activas, simplemente vaya a la pantalla del menú principal y seleccione el menú de selección del transmisor. Seleccione el ícono de selección de transmisor para elegir el transmisor deseado. Ahora verá en la parte superior de la pantalla que hay un FT5 que indica el tipo del transmisor actual. Después de hacer esto, seleccione el menú de optimización de frecuencia y presione la flecha azul para iniciar el escaneo. Cuando se completa la optimización de frecuencia y aparecen todas las barras de ruido, ahora puede comenzar a recorrer la ruta de perforación deseada. Mientras camina todo el recorrido de la perforación, observe las barras y sus marcadores de lectura de ruido máximo. Es una buena práctica volver al punto de la trayectoria de la perforación con el ruido más alto y volver a escanear para optimizar las bandas en esa área. Deberá seleccionar las dos bandas menos afectadas, que son las barras más bajas del gráfico. Ahora que ha decidido qué dos bandas desea utilizar, es el momento de asignarlas hacia la banda de arriba o la banda de abajo. Es una buena práctica asignar la banda de abajo con la banda con la que desea comenzar la perforación. Asigne su otra banda a la banda de arriba. Inserte las baterías en su transmisor con el lado positivo primero e instale la tapa del extremo. Luego haga clic para confirmar la asignación de ambas bandas presionando la flecha verde. Esto lo llevará a la pantalla de solicitud de emparejamiento del transmisor. Alínea ambos puertos infrarrojos a dos pulgadas entre sí y haga clic en el gatillo del receptor. Después de emparejar con éxito ambos dispositivos, haga clic en el gatillo una vez más y se le pedirá que calibre la banda de arriba. Asegúrese de que la calibración se realice en un área libre de interferencias activas y pasivas, y que su transmisor esté dentro del cabezal de perforación en un terreno anivelado. Con una cinta de medir, mida 10 pies desde el centro de la tapa del cabezal de perforación hasta la pared interior del receptor y haga clic en la flecha verde. Después de calibrar con éxito esta banda, aparecerá la pantalla Alcance por encima del terreno. Confirme que la calibración sea correcta tomando varias medidas. Luego haga clic en salir para regresar a la pantalla de localización. Para calibrar su segunda banda, cambie la frecuencia en el transmisor. Hay cuatro formas de cambiar la frecuencia en el transmisor. Para esta demostración, usaré el método de inclinación. Sin girar el cabezal de perforación, levántelo aproximadamente al 100% o casi en vertical y espere de 10 a 18 segundos y luego vuelva a colocarlo en el suelo. Su receptor deberá perder toda la información del transmisor, lo que indica que ya no recibe la banda de arriba. A continuación, seleccione la banda de abajo en su receptor. Mantenga presionada la palanca hacia la derecha para abrir el menú de selección del transmisor y seleccione la banda de abajo. Seleccione el modo de localización para volver a la pantalla de localización y verifique que vea el reloj, el tono y la intensidad del señal. El triángulo rojo en el indicador de balanceo muestra que aún se necesita calibración para esta banda. Vaya a su menú principal y seleccione el ícono de calibración y seleccione calibración de un punto. Repita el proceso de calibración para la banda hacia abajo. Ahora sabe cómo configurar correctamente su sistema de localización para su próximo lugar de trabajo. Repita el proceso de calibración para la banda hacia abajo.